¿Sabías que en Países Bajos una persona consume aproximadamente 4 vasos de jugo de naranja natural a la semana? Entonces, si de dos naranjas se llena un vaso, eso quiere decir que una persona a la semana consume un aproximado de 8 naranjas. Esto me permite presentarte Oxafruit, una empresa de producción de naranjas orgánicas situada en Sobormos, Cerro de Pasco, en Perú, y que le hemos propuesto implementar el área de comercio exterior para que sus naranjas lleguen hasta La Haya, una ciudad donde el 65% de su población opta por alimentos orgánicos como el nuestro. Aquí te explicamos por qué es viable y por qué se debería apostar por exportar naranjas a Países Bajos, país que importó 200.000 toneladas de cítricos desde Perú en el último año. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Rojas. De continuación les voy a explicar acerca del mercado objetivo. Nuestro mercado objetivo vendría a ser las mujeres que rondan entre los 25 y los 34 años de edad, que son aproximadamente 42.863 mujeres. La población total de la provincia de La Haya son 548.964 habitantes. Nuestro canvas es, nuestro mercado objetivo son las mujeres residentes en la ciudad de La Haya, acaparando el 12,01% del total de la población consumidora de alimentos orgánicos neerlandesas, con las desedades entre 25 y 34 años de edad. La propuesta de valor que nuestro proyecto presenta es promocionar por vías virtuales los beneficios de nuestro producto lleva consigo, haciendo énfasis en una cultura de estilo de vida saludable. Los canales vendrían a ser la exportación de Perú hacia Países Bajos por la vía marítima. La relación con el cliente es que nos comprometemos a entregar un producto 100% orgánico, saludable y sostenible, para satisfacer las necesidades del estilo de vida. Las fuentes de ingreso son las utilidades para la comercialización de naranjas producidas de manera orgánica hacia el mercado de La Haya. Los recursos claves son la mano de obra calificada y la mínima intervención de la maquinaria que desgaste en la producción orgánica. Las actividades claves son realizar publicidad y promocionar el producto a través de las ofertas. Asociaciones claves son los proveedores de naranjas frescas con certificación orgánica y de comercio justo. La estructura de costos son los gastos aplicados en los colaboradores, la mano de obra, los gastos en investigación y desarrollo, gastos en certificaciones nacionales e internacionales y por último los gastos de publicidad. Ahora empezamos con el análisis interno y externo. Empezamos por el porter, que sería el nivel político. Uno de los principales sería la corrupción en el país. Es un fenómeno muy difuso, pero se estima una pérdida entre el 1 y el 3% del PBI por esta misma causa. En nivel económico tenemos el impacto de las exportaciones, las cuales han bajado bastante por el tema del COVID. En nivel social tenemos lo que sería el aumento del sector orgánico, se estima un aumento del 5 y el 10%. En el tecnológico tenemos lo que sería la poca cultura de investigaciones tecnológicas que tenemos en el país. Empezamos con lo que sería el porter. Tenemos lo que sería rivalidad entre empresas competidoras existentes y la amenaza es media. Tenemos lo que sería entrada potencial de nuevos competidores. La amenaza la calificamos como baja. Desarrollo potencial de productos sustitutos la calificamos como una amenaza media. Después tenemos lo que sería el poder de negociación que tendrían nuestros proveedores, pues al ser una empresa pequeña, pues ellos tendrían un poder bastante alto. Después tenemos lo que sería el poder de negociación de los consumidores y la calificamos como media. Ahora empezamos con lo que sería el FODA. Una de las principales fortalezas la pusimos como lo que sería el bajo costo de producción. Oportunidades, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y la comunidad andina. Después una de las principales debilidades sería que nuestro producto es perecible. Así que tiene que ser de una rotación bastante rápida. Finalmente tenemos lo que sería nuestras principales amenazas, que sería la crisis económica mundial que estamos viviendo actualmente. Y eso sería todo. Muchas gracias. El marketing mix, producto, es una de las variables más importantes. Con ello satisfaceremos las necesidades de nuestros consumidores finales. El envase del producto será en cartón biodegradable. Nos diferenciamos por ser un producto orgánico sin ningún abono ni productos químicos. El precio, los costos se aplican directamente al mercado exterior. El precio fijado no será lo mismo, tendrá variaciones según las circunstancias del mercado. La plaza, nos dirigimos a la ciudad de La Haya, ya que cuenta con un crecimiento alto de compra y consumo de naranjas orgánicas. Promoción, utilizaremos estrategias para captar clientes por medios de redes sociales, como promoción de ventas, descuento por lotes vendidos. Buscaremos un vínculo emocional entre el cliente y la marca que nos permita posicionarnos como primera opción de compra. Gracias. Mi nombre es Camila Castro y en esta ocasión voy a hablarle acerca del origen y localización del producto. Bueno, nuestro producto principal que vendría es la naranja fresca. Lleva consigo una partida arancelaria que es 08, 05, 100 mil. La zona productiva que hemos identificado en esta ocasión es en el departamento de Cerro de Pasco, provincia de Oaxapampa y distrito de Soborno. Ese lugar se caracteriza por tener una extensa tierra de cultivos que llevan consigo zonas fértiles. Bueno, queremos resaltar también que si en algún momento un árbol de naranjo pudo cosechar entre 200 a 350 naranjas por árbol, hoy en día podemos identificar que se cultiva entre 400 a 700 naranjas por árbol. Eso quiere decir que sería una ventaja muy predominativa en cuanto a los competidores próximos, ya que nosotros contamos con esta zona productiva que refleja mucho el tema de producción de naranjas y así poder llegar a la demanda satisfactoria próxima de los países a donde queremos ingresar. Sin embargo, también quiero mencionarles que gracias a las buenas prácticas que venimos atravesando a través de los cultivos naturales, hemos sido reconocidos gracias al Ministerio de Agricultura por la forma de producción que le estamos dando a estos tipos de productos, ya que utilizamos productos alternativos para su cuidado a través de abonos naturales, ya sea de animales y demás, y el tipo de cuidado que le estamos dando es 100% natural. Gracias. ¿Qué tal, profesor? Yo soy Alonso Díaz. Le voy a hablar acerca de la inversión, financiamiento, costos y gastos operativos administrativos. Con respecto a la inversión, como podemos observar en pantalla, tenemos inversión en activos tangibles e intangibles, alrededor de 29.000 dólares, de los cuales le hemos agregado 3.000 dólares de capital de trabajo, y tenemos un total de inversión de 32.775 dólares, el cual alrededor del 40%, que vendría a ser 13.057 dólares, será financiado por el banco de crédito, con un pago mensual de 735 dólares por 24 meses, ese es nuestro periodo, con un interés total de 4.000 dólares. Con respecto a los ingresos, sacando cálculos, hemos decidido vender o exportar una cantidad de 46.000 kilos en promedio, al precio por kilo alrededor de 1.99 dólares, lo que nos genera un ingreso de 92.000 dólares al año. Con respecto a los costos, el costo por kilo más o menos, a nosotros nos estaría costando 50 centavos de dólar, lo que nos da un costo de ventas de 23.000 dólares. Con respecto a los gastos operativos, teniendo dos operarios, trabajando por jornal en Oxapampa, y un responsable de producción, nos da un total en salarios, incluyendo servicios y mantenimiento de camión, de 9.795 dólares, y los gastos administrativos, incluyendo los sueldos del administrador, encargado, community manager, asesor contable, nos da un total en salarios de 19.869.30 dólares. Esos serían todos los gastos, los costos y el ingreso. Muchas gracias. Ahora vemos, vamos a analizar la utilidad neta del proyecto, que se encuentra en el estado de resultados. Vemos que en el año 1 tenemos una rentabilidad de 15%, que año a año se va incrementando hasta terminar en una utilidad neta de 26%. Vemos aquí el año 1 y el año 5. En promedio, en cada año aumenta a 3.700 dólares la utilidad neta. Ahora tenemos aquí algunos indicadores financieros, útiles para verificar si el proyecto es viable. El COC esperado por los inversionistas es de 30%, y el TIR calculado por el proyecto es de 61%, por lo que excede con creces lo esperado por el inversionista, por lo que con ese indicador es conforme el proyecto. Además de que nuestro banco financiero es de 15.959 dólares, que también aceptamos este indicador. Ahora el PRI, el PRI descontado es de 2 años con 4 meses. Con este indicador también, pues también recomendamos aceptar el proyecto. Luego de un análisis de sensibilidad, el costo mínimo para que el proyecto sea rentable es de 0.50 centavos de dólar de kilo por naranja. Bien, por lo que debemos mantenernos alerta a este costo. Muchas gracias. Tuvimos la oportunidad de tener un Meetup el 26 de noviembre con el profesor Jorge Cornejo, especialista en logística. Dentro de nuestro esquema de Meetup, le planteamos tres temas que son los siguientes. ¿Cómo la pandemia ha afectado el transporte de productos agrícolas en el Perú y sobre todo desde la selva central a Lima? Los nuevos requisitos de exportación de productos agrícolas en pandemia y el impacto de la exportación de productos agrícolas en el 2020 en tiempos de crisis sanitaria, económica y política. ¿Qué hemos aprendido en el Meetup? Esa es nuestra autopregunta. Hemos aprendido cómo realmente funciona el transporte de carga agroindustrial en el Perú y cómo el 68% de empresas formales tienen prácticas informales que afectan toda la cadena logística. De igual manera, se destacó el hecho de que los requisitos por exportación son iguales antes y después de haberse propagado la crisis sanitaria. Lo que sí ha tenido un cambio han sido los protocolos de seguridad y salubridad. Y por último, que el sector agroindustrial no fue impactado por la pandemia, sino que creció en un 3.8% con respecto al año pasado en ciertos países de Sudamérica y Centroamérica. Como tercera pregunta identificada, vamos a hablar acerca de las barreras de entradas al nuevo mercado. Los obstáculos de barreras no arancelarias, como podemos identificar en esta diapositiva, son seis. Pero dentro de esas seis queremos identificar tres muy resaltantes para nuestro producto, que vendría a ser el tema de producción de forma natural. Los requisitos de etiquetado en el cual la presentación de nuestro producto, en este caso las naranjas frescas, llevarán consigo una etiqueta. Que serán fáciles de identificar a través del logo de Orregánico y llevarán consigo una etiqueta más que será del tema de la Unión Europea como requisito fundamental para el ingreso al mercado. Gracias. Gracias.